Las puertas de la negociación entre gobierno y oposición en Nicaragua para superar la crisis no están cerradas del todo. Sin embargo, hay sectores que dicen haber perdido la confianza. Creer en la palabra y en la decisión política de Daniel Ortega de negociar es imposible. Yo no creo absolutamente. La última etapa de conversaciones terminó sin consenso en temas como justicia y democracia, y aunque hubo acuerdos previos sobre la liberación de los presos encarcelados durante las protestas, la oposición denuncia que se han incumplido. Nosotros como Alianza Cívica vamos a trabajar en la elaboración de los protocolos que son indispensables para garantizar mejor los 15 puntos que están en el Acuerdo sobre Derechos y Garantías Ciudadanas, que hasta el momento el gobierno nos ha venido violentando. Por medio de un discurso replicado en una página financiada por el Estado, el presidente Daniel Ortega atribuyó el fracaso de la última negociación a factores externos. Se están logrando acuerdos, pero están siempre las fuerzas que no quieren paz, que no quieren estabilidad para Nicaragua. Fuerzas extremistas que irrumpen, amenazando el bienestar y la estabilidad. Pero es justamente esa participación de garantes internacionales la principal exigencia de la oposición para seguir dialogando. Gracias. 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 Gracias.